¿Qué tienes en la axila? O sea, no lo soporto a veces. ¿Con quién vives? Con mi mamá y mis hijas. ¿Con tu mamá y tus hijas? ¿Vives con ellas? Sí. ¿Y cuándo empezaste con eso? Marzo. ¿Este año? Sí. ¿Te separaste de alguien? Sí, del papá de mis hijas desde hace como cuatro años. No, no, no. ¿Apenas? Ah, bueno, me dijiste, me separé de alguien. Usted es la única persona que me ha separado. ¿Te separaste de alguien? Sí, hace 20 años yo vivía. De mi mamá cuando nací me separé. Estaba dentro de ella y me sacaron. ¿Tú crees? No, es que estoy pensando. Bueno, te digo que me fui de viaje. Regresé y cuando regresé ya. ¿Una separación? ¿Sí o no? No tiene que ser a fuerzas. Al final yo busco. Pues digo, a lo mejor me fui de viaje y creo que puede ser eso. Pero ya regresaste de viaje, ¿no? Sí. ¿Sí? Y no se te ha quitado. No. Entonces no es eso. Como la señora que diga, ay, fíjate que ando bien mal de mis rodillas porque voy al aeróbics y a la gimnasia. Y ando bien mal de mis rodillas. Y le digo, no, no es eso. Sí, sí es eso. Dije, a ver, ahí donde tú vas hay más mujeres de tu propia, de tu misma edad y les doy la rodilla. No, entonces no es eso. ¿Se explicó? Entonces si volviste y sigue, ¿sigue? Sí. ¿Está activo? Sí. Entonces no es eso. ¿De qué lado es? Es que las dos. Ah, dos. A veces un día de un lado y otro día de otro lado. Rojas. Más bien es muy ardor. Pero luego así durmiendo me, o sea, levanto. Ah, pero no es tu desodorante, ¿segura? Ya uso orgánico, cambio de desodorante, cambio de jabones. No, es que puede pasar y aquí yo como pendejo buscando el programa. No, es, bueno, es que creo que a lo mejor. No, la verdad, ¿no? Media hora y luego sale, ¿no? Creo que a lo mejor tiene que ver. Está como una señora que me preguntó, oye, el asma. No, le aventé, ya ven que me gusta hablar, ¿verdad? Me aventé ahí todo lo del asma y la chingada. Le digo, ¿por qué me pregunta ya? Pero como una hora después. ¿Por qué me pregunta el asma? ¿Tú tienes? No, mi abuelito, pero murió en el 60. Murió en el 60. Y murió de asma. No, murió de otra cosa. A ver, en marzo. Mira, la piel es separación. La axila son las alas de un pájaro. Y en las alas de un pájaro, ¿qué crees? Protegemos a nuestros hijos. ¡Ay, Kling! No, es que sé. No, es que sé. Es que sé. Te estoy gropeando. No, ayer me... Pero, ¿qué hacemos con las alas, los pájaros que hacen? Pues protegen a los hijos. Entonces, dime, ¿de quién sentiste en marzo antes? ¿Cómo una separación que ya no podías darle esa protección? ¿O algo así? Bueno, es que sabes que mi hermano se enfermó de... ¿No? Elso fue en enero y él así casi que se moría, que se moría. Y yo luego, luego así de no te vas a morir, no te pasa nada. A ver, pero se murió. Pero no. ¿Ya se alivió? Sí. ¿Siguen los axilas rojas? Sí. Entonces, eso no es. Ay, no sé. Bueno, es que... Aquí no puedes proteger, corazón. ¿Qué pasó en marzo en tu vida? Así, así. Así. ¿Qué cambió en marzo en tu vida de este año? Rápido. ¿Qué se te viene? Rápido, rápido. Pues es que lo único que hacía es el viaje. Me fui. ¿A dónde? A la playa, con mis hijas. Ajá. Y dejé a toda mi familia. Ajá. ¿Pero ya regresaste o sigues en la playa? No, sigo aquí. ¿Y sigue rojo? No, entonces eso no es. ¿Ya regresaste a la playa o sigues allá? No, aquí estoy. Entonces eso no es. Es que te la creo que haya parecido una semanita y se te quita. Ok. Pero si está activo y ya tiene mucho tiempo, entonces el estrés está activo. ¿Hay alguien que quisieras abrazar y no puedes? Pues así, yo creo a mi mamá. ¿Sí? Ok. ¿En marzo pasó algo con ella? Pues cuando pasó lo de mi hermano, me aporté como muy dura, ¿no? Como no va a pasar nada, todo va a estar bien, no existe, no hay que creer. Y ella no pudo acercarse a él. Entonces yo la mantuve como siempre alejada, ¿no? Como yo me he tratado de ver como firme. ¿Qué pasa con tu mamá y tú? En marzo. Pásalo de tu hermano y la que hiciste como tomar su papel. Pues sí, yo creo que sí. Más bien tomé su papel, ¿no? Fue como... ¿De mamá? Sí. ¿Con tu hermano también? Sí. ¿Entonces tú maternas? Sí. ¿Por qué tu mamá no te maternó? Pues eso me hace sentido, ¿eh? Sí. Porque fíjate cómo estás viendo como a tus hijos, ¿eh? A tu hija, a tu hermano y a tu mamá. Y queriendo como acaparar. Pero ojo, ese estrés de seguir acaparando de ahí para acá, ¿continúa un poco? Pues sí, porque al creer yo, por decirlo, en este... Al venir aquí, yo les decía, ¿alguien quiere venir conmigo? Y ellos así como, no, no creemos, ¿no? Entonces siento que están un poco desprotegidos al no querer cambiar su condición. Bueno, entonces si está activo ese estrés, muy probablemente sea eso. Pero quiero que visualices algo. Imagina. Siéntate. Ya lo que te iba a abrazar para que vieras como los pájaros. Sí. Para eso pedí que te pararas porque iba a ser ese ejemplo. Pero... Imagínate que traiga un niño. A ver qué se te viene. Vamos a jugar. Ok. Imagínate que agarra un bebé y empiezo a aventarlo hacia arriba. ¿De dónde normalmente lo agarrarías? Del torso. Del torso o de las axilas. Ajá. ¿Tú recuerdas si tu mamá te aventaba así? No. ¿Tu papá? Tampoco. No. ¿Alguna vez alguien? Digo, perdón la pregunta, pero como está muy cerca de los que alguien te haya metido manos sin que tú hayas querido. O sea, de esa manera, ¿eh? ¿Recuerdas si alguien? Por atrás. ¿Puede ser? Sí. ¿Quién? No lo conocía. Bien, ahí viene. Bien. Ok. ¿Dónde fue? Rápido. En la escuela. En la escuela. ¿Qué edad tenías? Iba en la primaria. ¿Cómo lo viviste? Pues me dio mucho miedo. Ok. ¿Qué edad tenías? No recuerdo si estaba en sexto o en primero de... No, como en sexto de primaria, yo creo. ¿Qué edad más o menos se tiene? 11, 12. ¿Qué edad tienes ahora? 33. ¿Divido entre dos? Sí, como 16. ¿Y divido entre dos? Ocho. No, 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 no. Eran 33. Entre dos. Es que 11, 11, 11, ¿no? Son 11, 11, 11, ¿no? Sí. Puede ser, ¿no? Pero ¿en qué parte de marzo para acá te sentiste que alguien estaba abusando de ti, de tu confianza? Sí, puse un negocio y... Sácalo, me moría, dimos con la clahueta. Ay, ya me estaba doliendo la espalda. Estos se ponen bien rejegas, ¿verdad? Llora, mi amor, ya lo encontraste. Es eso. Entonces vuelvo a sentir ese abuso y además, espérate, eso que sucedió, no me lo cuentes, no hay necesidad. ¿Te llegó por sorpresa? Como aquel hombre que te agarró por atrás, ¿te acuerdas? Hice con mi tío, con mis tíos un negocio y mi tío era el que me cargaba así cuando era niña. Y aparte tu tío era el que te cargaba así cuando eras niña. Fue el único que me cargó así. Ok. Pero tú no fuiste cargada por tu mamá. A ver, ¿quién me ayuda? No, no te voy a poner a cargarla, Vivian. No te espantes. Ven. Aquí mi compañera te quiere dar un abrazo como si fuera tu mamá. Yo también te lo doy, pero como es mujer, el tema... Todos los problemas de los brazos normalmente vienen de mamá, más que de papá. Cuando hay problemas de brazos, las personas no fueron cargadas de niños y no fueron abrazados. Mamá no los abraza. La encargada de los abrazos es la mamá. Le corresponde más a mamá que a papá. ¿Cómo te sientes? Vas a poner bien, mi amor. Bien. Gracias. Gracias.